El Auditorio del Conventual San Agustín acogió este martes 21 de septiembre unas jornadas de sensibilización organizadas por la Asociación AFAD-Querés Sierra Suroeste con motivo del Día Mundial del Alzheimer que este año han puesto el acento en la necesidad de avanzar en el diagnóstico precoz, en investigación de esta enfermedad y en la urgencia de contar con recursos que den respuesta a las necesidades que plantean las personas que la padecen y sus cuidadores. Se pone el acento y nosotros nos sumamos a ello por parte de la Confederación Española de Alzheimer este año en la necesidad de un diagnóstico precoz y certero de la enfermedad en la importancia de avanzar en la investigación en ese plano científico que dé respuesta a nivel de tratamiento de terapias también a esta enfermedad. Se pone de relieve con ese lema cero omisiones, cero Alzheimer la necesaria implicación a nivel político de todos los organismos y estamentos oficiales a la hora de poner encima de la mesa todos los recursos posibles, una estrategia que aborde también a nivel nacional la enfermedad del Alzheimer, la semencia y se pone de manifiesto siempre y especialmente en este día la importancia de la empatía para nosotros de toda la sociedad de ponerlos en el lugar de todas las personas que conviven con esta enfermedad. Se necesitan recursos y hoy nosotros después de un año también de reivindicación también queremos volver a pedir, a insistir en ese centro de día de presente y de futuro en Jerez de los Caballeros y sobre todo con esta jornada también y con profesionales que consideramos de primer nivel pues poder dar una ayuda a todas las familias, a todas las personas que lo necesitan para, en primer lugar, que es lo que va a abordar la primera ponente, dar unas pautas sobre cómo hacer frente al diagnóstico cómo afrontamos también desde el entorno familiar la enfermedad en segundo lugar tendremos también a un fisioterapeuta de nuestra ciudad Fran Oñibeñi que nos hablará sobre el cuidado de la persona desde el punto de vista de la estimulación física pero también de los familiares que son los cuidadores principales y sufren no solo psicológicamente sino también físicamente esa intensidad en los cuidados 24 horas al día, 365 días del año y por último a Sandra Poude Vida que es psicóloga y terapeuta de la Fundación Pascual Maragal que para nosotros es un referente, para nosotros y para todo el mundo a nivel nacional y también a nivel internacional especialmente en el campo de la investigación pero con programas muy interesantes que ella nos va a dar a conocer y concretamente uno que revierte sobre el tema de los cuidados del cuidador que es importantísimo para que después esa atención sea de calidad en la persona que padece la enfermedad Entre los temas planteados en las distintas ponencias se abordó el interés de contar con un diagnóstico precoz y la importancia de prestar una atención integral al estado físico y mental tanto de los enfermos como de sus familiares Pretendo centrarme sobre todo en la importancia que tiene el diagnóstico precoz de la enfermedad y sobre todo que tengamos en cuenta la importancia de la bidireccionalidad mente-cuerpo ya que el modelo médico clásico, más tradicional lo ha separado de tal forma que ha caído desde mi criterio profesional al menos en diferentes sesgos metodológicos que han alargado tanto el tratamiento como quizás han cometido errores en el tratamiento en sí mismo ¿A qué me refiero? Pues probablemente el hecho de que estemos separando una enfermedad mental como por ejemplo es una demencia en este caso el Alzheimer de todo el cuerpo exactamente implica que no abordemos a la persona de forma holística y por ejemplo no tengamos en cuenta como probablemente supongo que comentará el compañero fisioterapeuta toda la movilidad de su cuerpo cómo influye esa movilización las salidas el cariño que percibimos de nuestros familiares de hecho la pandemia nos ha dado la opción o la oportunidad mejor dicho de poder comprobar cómo el hecho de que estemos rodeados de los nuestros y que tengamos cariño y apoyo social que nos sentamos arropados es una de las variables más importantes en cualquier tipo de salud no solamente la mental y no solamente las personas con determinadas discapacidades o con determinadas patologías en una persona en población normativa también se ha visto con la influencia de la misma entonces pues básicamente quiero influir en la importancia que tenemos los seres humanos sobre los seres humanos que no podemos olvidar la importancia que tiene para nosotros el apoyo familiar, el apoyo social la institucionalización adecuada y los buenos tratamientos El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Jerez de los Caballeros Virginia Borrallo concejales del equipo de gobierno y de la corporación municipal además de familiares y personas interesadas Borrallo elogió la gran labor que lleva a cabo a Fájeres y el Asuroeste para visibilizar la enfermedad del Alzheimer y poner de manifiesto las necesidades que presenta este colectivo Bueno pues en primer lugar sumarnos a la conmemoración de este día tan especial el 21 de septiembre que bueno como bien dice la asociación AFAS Sierra Suroeste viene celebrando ya hace unos cuantos de años aquí en Jerez de los Caballeros para reivindicar esas necesidades que tienen todas las personas que sufren Alzheimer y todas sus familias sabemos que es una enfermedad muy dura porque no solamente la sufre la persona que la tiene sino también todos sus familiares que al final también acaban necesitando esos cuidados sanitarios para ayudarles a cuidar a estas personas sabemos que es muy muy duro que necesitan muchísima ayuda muchísima atención y quiero poner de relevancia la labor tan importante que se está haciendo desde AFAS por todos los profesionales que conforman esta asociación para que de alguna manera se haya visibilizado a todas estas familias son muchas las familias que no solamente aquí en Jerez de los Caballeros sino también en nuestra comarca padecen esta enfermedad y que a través de sus terapias a través de todas esas ayudas que les están prestando pueden llevar su vida un poquito mejor pueden sobre todo entender qué es lo que realmente le pasa a sus familiares y tenemos que agradecérselo enormemente hoy tenemos aquí una plena de profesionales también muy grandes que nos van a explicar un poquito más y darnos a conocer qué supone esta enfermedad pues hacer un llamamiento a la ciudadanía que sepan que hay una entidad en este caso como es AFAS pues para poder amparar de alguna manera no solo a las personas que sufren desgraciadamente esta enfermedad sino también sus familiares que son los primeros cuidadores y muchas veces se nos pasa de que el enfermo es la persona que lo padece y no vemos como esta enfermedad poco a poco pues va haciendo y va haciendo que las personas, los familiares que son los primeros cuidadores pues también entren en problemas en problemas psicológicos y bueno, desde AFAS no solamente se presta también esa ayuda a la persona enferma sino también a las personas que lo cuidan y bueno, pues una vez más sentirnos orgullosos de contar en Jerez de los Caballeros como una entidad como AFAS pues que al fin y al cabo es para lo que está pues para amparar digamos a las personas que más sufren en estos momentos y bueno, pues también agradecerles que hayan tenido a bien de que parte del programa que viene subvencionado por parte del SEPA por parte de la Junta de Extremadura pues hayan tenido a bien también de acercarlo a nuestros mayores a nuestros socios y socias del hogar de mayores que bueno, como todo el mundo sabe también tenemos nuestros talleres especiales de memoria y a partir de ahí bueno, pues gracias también a la profesional en este caso Ana Marcos que va a comenzar el próximo miércoles también pues a mover este programa en nuestras instalaciones municipales y esto no podría ser de otra manera gracias a la labor incansable y constante que realiza un desafío gracias